Ya llega el segundo cuatrimestre presencial del 2021, te podrás inscribir del 2 al 9 de agosto. Recordá que en las carreras presenciales hay cuatro tipos de cursos, presenciales con campus, semipresenciales, virtuales asincrónicos y virtuales con instancias sincrónicas. Tenía en cuenta que las materias presenciales y semipresenciales podrían regresar a las aulas en las fechas y horarios propuestos en la oferta académica, y claro, de acuerdo al protocolo de regreso. Revisá bien los días y horarios al inscribirte para poder asistir a las clases. ¿Estás listo para volver? Mejor vacunate. ¡Gracias!